El próximo episodio Trabaja en la cloaca, Cerco en la basura, ahí es su sitio. Sí, trabajo en la cloaca, ese es mi sitio y me gusta. Los Intocables. Hoy presentamos El Mediador. Con Robert Stack como Elliot Ness. Murray Hamilton. Ned Glass. Vincent Gardinia. Y como invitado especial, Peter Falk. En el verano de 1934, se puso de moda un nuevo juego de azar en todo el país. Un juego inofensivo que cualquiera podía jugar y que todo mundo jugaba. Un juego con monedas de 5 y de 10 centavos. En un año, la lotería de números sobrepasó a todos los demás juegos de azar. Las ganancias en Chicago solamente llegaron a los 70 millones de dólares. Por las redadas de Dios Ness a las fábricas de cartones numerados, las ganancias de este juego disminuyeron en un 15%. Pero Ness quería llegar a los de arriba. Había 5 hombres que manejaban el sindicato. Su cuartel estaba en un viejo edificio cerca de los patios de ferrocarril. Los 5 hombres representaban las 5 ciudades principales controladas por el sindicato. A la cabeza estaba Chicago. Luego Cincinnati. San Luis, Detroit y Nueva York. Por las redadas ha bajado el negocio en 4 ciudades en un 22%. ¿Por qué 22%? Yo se los dié. En dos palabras. Elliot Ness. Solamente en San Luis hubieron 3 redadas en 10 días. 210 mil cartones numerados fueron hechos pedazos. Elliot Ness. En Detroit fueron arrestados 6 cobradores. Y empieza a hacernos daño. ¿Qué opinas de esto, Max? En Nueva York no se está perdiendo tanta plata. Tal vez sea porque nos conseguimos un... una persona que sabe lo que hay que hacer. Un... ¿Cómo se llama? Un mediador. Si hay que repartir dinero en ciertos lugares como... la policía, el juez, o tal vez el congreso... tenemos a Nate Selko. Él se encargará de las autoridades en todas partes. Para eso está Nate Selko, muchachos. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta donde tú quieras. Puede llegar hasta los federales. Dinos qué tienes pensado. Bueno, se lo diré, señor Petri. Tienen un problema muy especial... que va a necesitar una solución muy especial. Y esta no será fácil. Y no va a ser pronto. Gracias. Como les decía. No será pronto porque es fácil decir... hay que liquidar a Ness o hay que destruir el subterráneo. Max, eres un cara dura. Siempre me dejas lo más difícil, pero... encontraré la forma. Ahora. Esto es lo que quiero hacer. Quiero llegar a conocer al hombre. Quiero pasar un poco de tiempo con él. Quiero hablarle. Posiblemente invitarlo a comer en un restaurante. Tal vez en un privado. Y ahí podré decirle... Escuche... Amigo Ness. No me refiero a los zampones que venden narcóticos. Ni tampoco hablo de extorsión. Como los estafadores que van con un hombre respetable... para pedirle dinero por algún pecado. Esa gente es muy mala. Y deben ser apresados. Son monstruos. Usted ha logrado mucho en su trabajo. Siempre lo leo en la prensa. Pero en cuanto a la lotería de números, señor... tengo una opinión y es que la deje en paz. No tiene nada de malo. Eh... Tal vez quiera tomar una copa o algo, ¿no? Le dije que no quería nada. Todo mundo quiere algo. Ahora. Volviendo a la lotería de números. Déjela en paz. Porque... no puede hacer daño. ¿A quién podría hacer daño? Todo mundo apuesta. Hasta las ancianas apuestan. Les encanta y buscan los cartones. Le diré otra cosa. Llega un empleado que no tiene nada. Su sueldo es muy bajo. ¿Y qué consigue? Por un níquel, tal vez gana cinco dólares. Por un níquel se divierte. Por un níquel, quizá... puede ganar el premio gordo. Es su esperanza. ¿Y usted quiere quitarle sus ilusiones? ¿Cuánto? Medio millón de dólares. En un banco en Suiza. Nadie sabrá a qué le pertenece. ¿Sabe? Hice cuentas. Y con su sueldo... tardaría usted 183 años en ahorrar eso. Y le diré otra cosa, señor Néstor. Y una palabra más. Durante las siguientes semanas, los intocables arrasaron con los fabricantes y los cobradores una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista que los llevara a los dirigentes, buscando cualquier rastro por vago que fuera. En la mañana. ¿Hablan, Néstor? Soy Lee Elliot. Estoy en una taberna. Hay muchos cartones, pero el hombre encargado del lugar no parece recordar cómo era el distribuidor que los entregó. Correcto, Lee. Llévete a descansar. Confisca los cartones en la mañana. Los demás ya se fueron hace media hora. ¿Ya terminaste tu informe? Sí, en este momento. Lo mandaré a Washington. Un informe de nada. Que descanses. ¿Habla, Nést? ¿Eliot Nést? Sí. Ponga atención. Voy a decir esto solo una vez, Néstor. Si quiere detener a un cobrador de la lotería de números, vaya a la trastienda de la dulcería en Westgram, 1812. 1812 de Westgram. Hay un callejón atrás. El cobrador saldrá a las ocho. Cuidado. Está armado. Ahora te darás cuenta de quién es el campeón. No, no, no. Llame a una ambulancia, por favor. ¿Por qué disparó? Le dije que no estaba armado. Soy agente federal. Lo estaba arrestando. Sí. Sí, entiendo. Hola, Elliot. ¿Tienes un minuto? Claro, Tim. Pero que solo sean 60 segundos. Correcto. Quiero tu versión personal del tiroteo. ¿Cuál tiroteo? El de anoche, el cobrador de la lotería de números. Nos han dicho que ni siquiera estaba armado. Un momento, esa no es noticia. Elliot, nos dijeron que el cobrador no estaba armado. Algunos de los periódicos van a hacer mucho escándalo. Pero si yo me adelanto, quizá puedes escribir tu versión de los hechos. Sin comentarios. Buenos días, Elliot. ¿Qué tal, Elliot? ¿Qué tal, Elliot? Anoche, arresté a un tal Rick Landy, cobrador de la lotería de números. Quiero que sepan lo que pasó. Recibí una llamada que iba a estar en el callejón atrás de la dulcería en West Grand 1812. Me dijeron que iba armado. Entré al callejón, le grité que era agente federal y que se rindiera. Disparó dos veces y yo una. No pude encontrar su pistola. Él dice que no estaba armado. La prensa va a hacer mucho escándalo. Quería que ustedes lo supieran. Ahora, a trabajar. ¿Hablanés? Sí, Ashbury. A las 12 en tu oficina. Bien. Gracias. Quiero revisar el expediente de Landy. Luego iré al edificio federal. Volveré a las 3. Bien. ¿Querrán amonestarlo tan pronto? No tienen por qué hacerlo. ¿Ya oíste lo que pasó? Sí, pero ¿cómo lo probará? Si no hay arma. ¿Selco? ¿Cómo estás? Pasaba por aquí, así que decidí venir a saludarte. Bonito lugar. ¿Sabes lo que me recuerda? Hey, Ale, ¿recuerdas la peluquería de nuestro barrio? Sí, claro. Había un peluquero, ¿sabes? Y era de los que jamás quería gastar plata. Y siempre decía, hay que investigar a la compañía de gas. ¿Por qué? ¿Elco? ¿Qué? ¿A qué has venido? ¿Yo? ¿Quién te dijo que quería algo? Vamos, habla. Solo quería charlar contigo, Jake. Pero a solas, no quería que nos oyera nadie. ¿Qué quieres? No tiene importancia. ¿Qué quieres? Hay cinco sillas en la mesa de conferencia, ¿verdad? ¿Por qué no pones seis? ¿Seis? Sí, no me gusta estar atrás. Prefiero estar en la mesa. ¿Sabes, Selco? Eres un tipo con demasiada ambición. Te preguntaré esto, Jake. ¿Sin ambición crees que se pueda llegar muy lejos? Y te preguntaré algo más. ¿Quién sabe esto mejor que tú? Para sentarse a esa mesa, Selco, hay que hacer algo bastante importante. Ya lo sé, Jake. ¿Y? Al... Agente federal interrogado por tiroteo. Elliot Ness. Creo que eso es importante, ¿no, Jake? Dieciocho horas después de que Elliot Ness había entrado al callejón detrás de la dulcería, su nombre apareció a ocho columnas en todos los periódicos de Chicago. El cargo era grave y perjudicial al prestigio de los intocables. Enrico Rossi y Lee Hobson revisaron el callejón durante una hora, pero no encontraron ninguna pistola. Es su hoja de cobros. Debe haberla tirado cuando vio a Elliot. Sí. Sam. Su tienda era uno de los sitios de cobro en la ruta de este hombre, ¿verdad? Ya se lo dije muchas veces. Ellos me traen sus cartones y se llevan unos cuantos dólares. No me gusta recibir esos cartones, pero... ¿Quién puede contra ellos? Vio salir al cobrador de su tienda y oyó los disparos. Le preguntaré una vez más. Trate de hacer memoria. Es muy importante. ¿Cuántos disparos? Por favor, agente. ¿Quién cuenta en un momento como ese? Trate de recordar. ¿Oyó tres disparos? Posiblemente lo necesitemos, así que no salga de la ciudad. ¿A dónde quiere que vaya? Muy bien, Sam. Muy bien. No digas más de la cuenta. Y no te meterás sin dificultades. No te meterás sin dificultades. Agencia Federal en Entredicho. A las 12 de ese día, Elliot Ness se entrevistó con el fiscal del distrito, Vischer Ashbury. Gracias, Ned. Le he pedido que se quede. ¿Conoces a mi ayudante, Elliot? Hola, Ned. Elliot. No dudo ni por un momento que sea verdad lo que has dicho del caso, pero siéntate, Elliot. Quiero estar seguro de los hechos. ¿Has investigado a este hombre que heriste, Rick Landy? Sí. Solo ha sido acusado de vagancia y robos pequeños. No es importante. No sé qué pensar, a menos que se trate de una trampa. No será importante, pero es evidente que era uno de los cobradores. Ashbury, dame tiempo para desenredar todo esto. Por supuesto. Hay una pregunta que quiero que respondas, si puedes. Recibimos una llamada del editor de uno de los periódicos. Dice que sabe de buena fuente que el cobrador llevaba 15 mil dólares en efectivo. ¿Qué pasó con el dinero, Elliot? Ahora diga, ¿qué pasó con el dinero, señor Ness? Así termina mi reportaje. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Sí, tal vez tengas razón. Solo pondré, ¿qué pasó con el dinero? Y tacharé, señor Ness. Y ahora dime, ¿qué te parece? ¿Te gusta, eh? Sí, claro. Tú mandas. Así es, Harry. No lo vayas a olvidar. ¿A qué hora sale la segunda edición? Muy bien. Lo has hecho muy bien. Te hablaré luego. Era Harry Donegan. Va a salir otro artículo en la segunda edición, así que todo marcha bien. Ah, Jake, tengo una idea más que... Olvida tus ideas. Quiero saber por qué estás sentado aquí. ¿De quién fue la idea? Fue idea mía. Yo pensé que se lo merecía. ¡No pienses! Trabaja para mí. Yo lo mandé traer de Nueva York y cuando ya no me haga falta, yo lo despediré. Vamos a tener una asamblea, Nate. Vete y espera en la oficina. ¿No me oíste, Nate? ¿Qué es lo que pretendes, eh? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡No! A votar. De acuerdo. Votaremos. ¿Le damos o no un lugar a Nate Selko en la mesa? ¿Todos en favor? El presidente vota sí. ¿En contra? Nadie. Nate, siéntate. Nuestro siguiente asunto a tratar... el tal Rick Landy. No queremos más dificultades. ¿Rick qué? ¡Landy! El hombre que fue herido por un federal. No sabía que tuviera nombre. Debe hacerse algo muy pronto. Jake. ¿Eh? Ese asunto lo tengo ya resuelto. Ah. Correcto. Pero avísame antes la próxima vez. Sí, sí, claro. Te avisaré de todo. El asunto de Rick Landy ya está resuelto. Rick Landy. Quiero verlo, por favor. Landy. Oh, lo siento. Acaba de salir del quirófano. Posiblemente todavía esté dormido. ¿Cuánto tiempo tardará? Uh, por lo menos una hora. Puede esperar si quiere. No, gracias. Volveré. No, gracias. Será mejor decirle al amigo de Landy que se vaya. Un par de federales están aquí hablando con la enfermera. Tranquilo. Los federales me dispararon. Yo solo iba por los dólares. El viejo dice que nos vayamos. Está los federales. Este hombre está muy mal. ¿Quién sabe lo que vaya a decir? No está mal. No está mal, ¿verdad? Mira, Selko. Yo solo quería los 50 dólares. Y salí. Salí al callejón de la dulcería. Tal como usted me lo dijo. Le di al tipo el sobre. Y me disparó. No estaba yo armado. Me disparó. Sí. Quiero hablar con usted, Dargan. No lo escucho. Hablé. Escuche con los ojos abiertos. Vaya. Elliot Ness. Disculpe, Elliot Ness. No creí que fuera un federal. ¿Se toma un trago? ¿Qué trata usted de hacerme? La trae contra mí. ¿Por qué? ¿Qué le dijo esa tontería? El deber del reportero es escribir la verdad. Eso es todo. La verdad. Los hechos escuetos. Por el bien del público. ¿Es una amenaza, Ness? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué si se trata de amenazas, pierde el tiempo? ¿Quién le dio la noticia que escribió? Una fuente excelente. Del hombre que hirió. Rick Landy. Dijo que... Dijo que no estaba armado cuando usted le disparó a matar. Miente. No escribo mentiras, Ness. Le costaría mucho el periódico. Todo eso es una trampa asquerosa. Ness. ¿Está aquí por un asunto oficial? ¿Eso es un asunto oficial? Entonces, Largo. ¿Sí, Dunnegan? Correcto. Entiendo. Les será difícil probar que fué una trampa, Ness. Hombre herido por un agente federal... muere en el hospital. Habla Daniel, de la redacción. Aparta espacio en la primera plana. Dos columnas. Es importante. No. 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 Pero no quisieran decirlo. A ver si encuentras algo más. Encontré la granada fuera del ejército. ¡Elliot! Rosman acaba de regresar del hospital. Los dos viejos murieron. Uno tenía una esposa, y Rosman fue a decirlo. ¿Pudieron hablar? No, no recobraron el sentido. Deben haber sabido lo que pasó esa noche, y por eso los mandaron a matar. Tres testigos muertos. ¿Quién sigue? Y para la semana del 15 al 22 de junio, 61.300 dólares en recibos. Se pagaron a los cobradores, a los fabricantes, y por protección... ¡No es cierto! Los recibos fueron de 66.000 esa semana. ¡66! ¿Dónde está el sobrante, Max? ¿Dónde está, Jake? En tu bolsillo. Claro que está. 5.000 cada semana de las ganancias en el bolsillo de Max Regal. Pero, Jake, ve esto. Aquí está todo en blanco y negro. Pagado por... ¿Cuántos mil a la semana te has robado? Y yo sé dónde los tienes depositados. En el Hudson, un banco en Nueva York. Pero, Jake, ¿cómo quieres discutir con las cifras? Aquí las tengo todas en blanco y negro. ¡Las tengo... Nate, ¿por qué estás ahí sentado sin hablar? ¡Dile que está equivocado! ¿Y qué quieres que te diga? Conozco a Jake hace años. ¿Dónde está la prueba? Quiero que se me juzgue Jake. Ya te juzgamos. Sí, antes de que llegaras. Largo, Max. Vete antes de que te mate. ¡Vete antes de que te vayas a la sesión! ¡Vete antes de que te vayas a la sesión! ¡Vete antes de que te vayas a la sesión! Gracias por el informe. ¿Sabes? Creí que iba a defenderse con más agallas. ¿Qué se le va a hacer, Jake? No puedes ignorar la verdad. Jamás hubiera pensado en investigar a Max. Lo sé, lo sé. Y ahí está lo malo. De hoy en adelante, tú representarás a Nueva York. Gracias, Jake. Pero antes, te deshaces de Ness. Ah, sí, es lo primero. Eso es lo que tengo que hacer. Es... ...es la orden del día, ¿verdad? Bien, esa es la alcoba detrás de la dulcería. Esa es la ventana. ¿Hablanés? Gracias. Ponlo en lugar seguro, te veré luego. Bien. El laboratorio. Fue pólvora quemada lo de la cortina. Alguien disparó por la ventana de la alcoba. Daría resultado, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo aparezco por aquí. Landy viene saliendo de la dulcería aquí. Sí, le hablo, pero antes de que responda, alguien, atrás de él, dispara por la ventana hacia mí. ¿Y creíste entonces que Landy te disparaba? Sí. ¿Por eso no encontramos el arma? La prensa tenía razón después de todo. Landy no estaba armado. Hay que felicitar a alguien. Casi fue un plan perfecto. ¿Podrá verme a Ashbury esta tarde? ¿Vas a mostrarle esto? Es lo único que tengo de mi parte en este caso. Te deseo suerte. ¿Me hará falta? No me refería a eso. Todos sabemos que Ashbury es justo, pero... esto es solo una teoría. Elion Ness tuvo una conferencia de dos horas con el fiscal de distrito Ashbury y con su ayudante. El resultado de la conferencia fue conocido por el público cuando salieron los periódicos vespertinos. Un agente federal trasladado en reajuste. Trasladado a Des Moines, Iowa. ¿Qué te parece, Nate? Bastante bien, Harry. Bastante bien. Bastante bien. El tipo está acabado. ¿Acabado, dices? Espera, aún no lo sabemos. Ya está acabado, Nate. Quiero el resto del dinero. ¿El resto del dinero? ¿Qué te pasa, Harry? ¿Estás loco? Te di cinco mil hace dos semanas. Sí. Sí, quiero el resto. Ahora. ¿Esta misma noche? ¿Por qué no? Consíguelo. Llévalo a mi departamento. Escucha un consejo, Harry. No sigas bebiendo tanto whisky. Te hace demasiado ambicioso. Escucha, Nate. Ya no me puedes hablar de ese modo. Tengo mi futuro asegurado. Soy un hombre muy importante. Soy famoso en la ciudad. No te alteres tanto. Te puede hacer daño. ¿No comprendes, Harry? Voy a darte lo que quieres. Ten. Son cien dólares. Mientras tanto. No bromees conmigo, Nate. Me debes algo más que eso. No lo olvides. Bueno, di que esto es el principio. Hablo en serio. Lleva los cinco mil a mi departamento. Anda, Harry. Toma estos cien y ve a divertirte un poco. Has trabajado demasiado. Y compra una manzana también. Anda, diviértete. Necesito tu limosna. Ya te lo dije, Nate. Soy famoso en la ciudad. Es famoso, claro. Y mucho. Es un hombre importante. Hay demasiados borrachos en las calles, Al. ¿Sobre uno? No. Ni maestras. Dios. 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 El varrachos en sus señales. Al dime. ¿Qué querés? No esperaba ver a Elliot Ness en esta cantinucha. ¿Qué tiene de malo? ¿Puedo invitarle una copa? ¿Por qué? ¡Goss! ¿Qué está tomando? De lo que sea. ¡Goss! Dos de mi botella. ¿Puedo sentarme? Siéntese, si quieres. Siento lo ocurrido, Ness. Ya me lo imagino. Tengo que escribir lo que creo que es la verdad. Lo recordaré bien en Iowa. Brindemos por su viaje. ¿Sabe qué? Quisiera darle una buena golpiza para estar tranquilo. ¿Por qué? Por el bien de los lectores. De Vanessa. Frente al edificio de prensa a las 12. ¿Dannigan? ¿Sí? Es usted un asqueroso. Quiero hablarle en privado. ¿Qué? Sí, en privado, antes de que me vaya. Quiero hacerle una proposición. ¿Quiere darme esa golpiza? ¿Qué? ¡Dannigan! Me retracto. Usted me cae bien. Se lo juro. Tío de Harry. Me cae bien. Es un asqueroso, pero es simpático, Harry. Escuche. Quiero hablarle. ¿Dónde iremos? ¿Cuándo? Cuando le parezca bien. Lo voy a pensar, Miss. Dígame, Elliot. Correcto. Lo voy a pensar, Elliot. Usted puede ir a mi departamento. ¿Sabe dónde está? Sí. Lo estaré esperando. De acuerdo. Allá estaré. Por favor. Hola, Harry. ¿Por qué tanta prisa? Tengo un compromiso. Adiós. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Quiere dar un paseo, amigo? Pues délo solo. Vamos, espúmese. Empleado de Selko, ¿no es así? Sí. De... gente muy ruda. No cuando hay músculos que nos ayuden. ¿Hablamos? Claro que sí. En mi departamento. Selfridge. El miércoles a las 10 de la noche. A las 10. ¿Aún usa pistola, Ness? Seguro. Seguro. Tráigala. El fin. ¿En dónde va? Seguro. Tengo la línea. La línea. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. Es bueno. Este mar. El mar. ¡No se muevan! ¡Tiernos, hazme una rueda! ¡No se muevan! ¡Ahora caminen! ¡Hay que destruir todo! La bodega de juguetes tenía más que los cartones numerados. Una investigación en los bancos locales mostró que el dueño era Jack Petrie. Al parecer, un comerciante prominente. Una hora después, los intocables llegaban al hotel de Petrie... ...sólo para encontrar que la policía metropolitana lo había arrestado... ...para enviarlo a California, donde lo buscaban por... ...comicidio. ¡Vaya, esto está muy mal! ¡Nadie podrá defenderlo, por supuesto! Y aunque se pudiera hacer, estará ausente mucho tiempo, ¿comprendes? Y mientras esté ausente... ...será mejor que alguien se haga cargo. Y ese alguien será un servidor. Supongo que nos opongamos. No se opondrán. ¡Un momento! ¿Qué te da el derecho, Dick? Me lo da mi cerebro. Mi cerebro me da ese derecho. Lo que tengo arriba me da ese derecho. ¡Porque no soy estúpido! ¡No soy estúpido como todos ustedes! ¿Cuál fue su mayor hackeca en Chicago? El tal Ness los traía locos. Los tenía dominados. Dos semanas tardé. ¡Dos semanas tardé en mandarlo a Des Moines! ¡Y les diré otra cosa! En otras dos semanas tendré en mis manos la operación total de la Lotería de Números. ¿Y saben por qué? ¡Porque tengo cerebro! ¡Eso me da el derecho! ¡Votar! ¿Votar? ¿Por qué? ¡Votar! ¿Quieren votar? ¡Votaremos! ¡Ven aquí! ¡Saca tu cañón! ¡Ahora van a votar! ¡Ven a tu cuenta! ¡Ven que tengo cerebro! ¡Y desde ahora harán lo que yo diga y no harán lo que no diga! ¡Por eso soy el jefe! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡No me pongan nervioso! ¡Me van a prestar atención! ¡No se alteren! ¡Es un buen consejo! ¡No se alteren! ¡Yo seré el patrón! ¡Seré el jefe de toda la empresa! ¡Tengo a Alia y a otros muchos! ¡No quiero derramar sangre! ¡Quédense conmigo! ¡Y verán más plata de la que jamás vieron en sus vidas! ¡¿Comprenden lo que hablo?! ¿Está claro? ¡Ahora adelante con el voto! ¡Todos a favor de Nate Selko para presidente! ¡Levanten la mano! ¡Ajá! ¡Nate Selko es ahora el presidente! ¡Hay asuntos pendientes que se resolverán en la asamblea de esta noche! ¡Se levanta a la sesión! Al tomar a Nate Selko, posesión del sindicato de lotería, Elliot Ness se detuvo en una de las paradas del elevado de la séptima avenida. Su motivo era ver al agente especial de la oficina del fiscal de distrito. El contacto de Elliot Ness con el agente especial precedió por una hora la visita de Hobson y Rossi a las oficinas de la compañía de teléfonos. No lo entiendo. ¿Por qué iba alguien a informar a la policía de Los Ángeles de Petri cuando le iba tan bien con la lotería de números? Quizá fue mala suerte. No, creo que alguien quería deshacerse de él. Aquí está. La llamada se recibió por la policía de Los Ángeles... en la Michigan 5211. A las 4.06, tiempo de Chicago. Y se hizo desde el Hotel Beachwood en la calle Street, en Chicago. Maravilloso. Gracias. Este recibo tal vez nos ayude a encontrar al que hizo la llamada. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué se te ofrece, Jardín? ¿Recuerdas la discusión que hubo en la calle? Se habló de una suma. Creo que eran cinco... ¿Qué se te ofrece, Jardín? Duplícalo, Selco. Dos veces cinco son diez. ¿Quieres diez mil dólares? Está bien, tengo... Ah, sí, que te vea en tu apartamiento esta noche a las 10.30. Sí, hiciste un buen trabajo, entiendo. Y te mereces todo. Luego hablamos. Eh, sí. Un momento. Este... Harry no amenazaría ni a un gato. Ahora, de pronto... No lo haría a no ser que alguien lo ayudara. Elliot Ness. De modo que no conoce a Neitzelko. ¿Quién es ese señor? ¿No tuvo que ver con la lotería de números? ¿Números? ¿Qué números? Los que se hacían en la fábrica de juguetes de la calle River. Hicimos una redada el día que usted fue detenido. Oiga, señor. La fábrica de la calle River, yo la alquilo a otra compañía. Si ellos fabrican números o algo, ¿yo qué puedo hacer? Ah, ¿y no conoce a Neitzelko? No. Escuche, si pudiera ayudarlos, lo haría. No lo entiendo, Jake. ¿Selko es el que le habló a la policía de California sobre usted? No sé quién es Neitzelko. Bueno, le llamó a la policía de Los Ángeles desde el Hotel Beachwood, aquí en Chicago. Este es el recibo que nos dio la telefónica. ¿Por qué querría deshacerse Neitzelko de Jake, Rossi? ¿Selko es el jefe de las loterías, Jake? ¡Selko no es jefe de nada! Bueno, si falta usted, alguien tiene que tener el mando. ¿Y cree usted que yo voy a faltar? No, ¿lo cree Selko? ¿Sí? Sí. Y lo pudo engañar muy bien, ¿no es así? Es astuto, su amigo. Sí, es astuto, en verdad. Tanto que voy a encargarme de que pase muchos años en la cárcel. ¿Cree poder hacerlo, Jake? Voy a confesar. ¿Quieren mi declaración? Les daré una declaración que acabará pronto con la lotería, con Selko y con todo el negocio. Que venga el mecanógrafo. Les hablaré sobre Neitzelko. Calo no lo является malo. No, no. No. Ya. ¿Está muerto? Sí, créame. Está muerto. Otra trampa. Es usted muy listo. Nadie va a creerle. Eso es. Nadie me creerá. Me alegra que se preocupe por mí. ¿Con sólo poner una pistola en mi mano, cree que estaré liquidado? Nada de eso, Nes. ¿Para qué hacer esa tontería? No lo puedo golpear y vertir whisky en su traje. Todo el mundo sabe lo que quería el periodista. Lo trataba tan bien al pobrecito. ¿Qué quiere que haga? No puedo hacer nada porque soy estúpido. Por una vez en su vida tiene razón. Es usted un estúpido. Cuando Capone tenía su edad, era dueño de Chicago. Lo sé. Me alegro de ello. Tenía mensajeros más listos que usted. Sí, es verdad. Trampas, sobornos... Trabaja en la cloaca, Selco, en la basura. Ahí es su sitio. Sí, trabajo en la cloaca. Ahí es mi sitio. Y me gusta. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? ¿No le gustan los bancos en Suiza? ¿Qué le pasa? ¿No le gusta que lo inviten a tomar una copa? Le gusta maltratar a la gente. No es así. Le gusta tomarla del cuello para amenazarla. Le gusta, ¿no es cierto? ¡Es un estúpido! Se pasa la vida combatiendo loterías. ¿Y no tiene cerebro para aceptar medio millón de dólares cuando se le ofrecen? ¿Medio millón que me ofrecía un amponsete? ¡Debí aprenderlo entonces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchachos! ¡Soy yo! ¡Celco! ¡Celco! Ven, Celco. Empezamos la asamblea sin ti. Una asamblea conmigo y los federales. Eres muy ambicioso, ¿verdad, Celco? ¡Tan ambicioso que llegaste a la cima! ¡Mira a tu alrededor, Celco! ¿Cómo se ve la cima? ¿Qué pasa? ¿Los muchachos deberían estar presentes? Es que no pudieron venir, Celco. Y te diré por qué. ¡Es que no he confesado todo! No debiste hacerlo nunca. Ya no escaparás. ¿Cómo? Al rendirse Jack Petrie con la captura de Celco, se derrumbó el imperio de la Lotería de Números. El resto de los miembros del sindicato fueron detenidos esa noche. Jack Petrie fue enviado a California, donde fue a prisión perpetua. Nick Celco, que había luchado por un lugar en el sindicato, encontró otro sitio en Joliet, la silla eléctrica. Y en Chico... Elliot Ness se mantuvo en su puesto de Jefe de los Intocables. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!